Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa de Radio Católico, lo inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de Los Heraldos. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el cielo, sobre cómo crecer en la virtud de la esperanza, y sobre todo cómo ponderar sobre la muerte y la vida eterna sin depresiones ni tristezas. Y además vamos a hablar de un tema inédito, ¿dónde estaba la Virgen durante la ascensión? Les habla el hermano Gustavo de Los Heraldos y este es el programa 110 de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast, comentamos el Evangelio de la Ascensión. El cielo y la virtud de la esperanza. En la sección Espiritualidad, maneras beneficiosas de meditar en la muerte y en la vida eterna, y además un tema inédito, ¿dónde estaba la Virgen María durante la ascensión? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast. Bienvenidos entonces al programa número 110 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Es el programa número 95 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos a dar un fuerte saludo a nuestras audiencias que nos siguen en Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, Radio María de Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, San José Radio Canadá de Toronto, y también la radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María. Además, saludamos a todas las audiencias que nos siguen en WhatsApp, que nos siguen en YouTube y en todos los lugares donde los heraldos del Evangelio ejercen el apostolado. Bueno, esto dicho, hoy tenemos un Evangelio impresionante porque es el Evangelio de la Ascensión, que nos habla sobre la alegría, que nos habla sobre pensar en el cielo, y que nos habla también sobre la necesidad de salir de nosotros mismos y evangelizar. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar, como dijimos, de un tema muy solemne, que es, así como hablamos del cielo, también tenemos que pensar sobre la muerte, especialmente en estos días de pandemia, pero no de una manera deprimente, sino que muy por el contrario, pensar bien en la vida eterna y planear bien nuestra estrategia de cómo llegar hasta allí. Y también, por supuesto, hablaremos sobre Nuestra Señora y cómo Nuestra Señora tiene que ver tanto con la Ascensión en este Evangelio del Domingo. Aprovecho también para presentarles a los dos panelistas del programa en el día de hoy, que son el hermano Fernando Pío Galán de Los Heraldos del Evangelio, quien es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélicum, y es misionero en España y en Italia. El doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Muchas gracias por unirse al programa el día de hoy, ya los van a escuchar en un instante, y ahora nos estambullimos en el Evangelio del día de hoy, Evangelio de la Ascensión de Jesús, correspondiente a este domingo 16 de mayo del 2021. Y es la conclusión del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20, y nos dice, En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Y da al mundo entero y proclamá del Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les adaraño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Entonces podemos ver como este Evangelio, aquí, Monseñor John Clanosos, nos coloca el título que es muy pero muy decidor y dice, Subiremos al cielo en virtud de la ascensión. Y aquí él nos propone, entonces, pensar cómo el cielo y la ascensión de nuestro Señor nos hablan sobre la virtud de la esperanza, porque, de hecho, nos abre la puerta del cielo con su ascensión, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quería proponerle al panel el día de hoy, de conversar un poquitito sobre el cielo y sobre la virtud, perdón, de la esperanza. ¿Qué les parece? Muy bien. Adelante. Tenemos, entre comillas, un problema del cielo. Tenemos un grave problema del cielo. No nos podemos hacer idea de lo elevado y gozoso que será el cielo, porque toda felicidad terrena está radicalmente mediada por nuestra experiencia corporal, pero no solo, por nuestra experiencia temporal. Todo el mundo sabe, tenemos experiencia en la Tierra, que cualquier cosa, por buena que sea, por fenomenal que sea, por mucho tiempo que llevemos esperándola, va a llegar un momento en que se va a acabar, o peor todavía. Nos vamos a acostumbrar, nos vamos a aburrir. En el ámbito de la gastronomía es muy conocido el efecto que se llama cansancio del paladar. Ciertos platos, ciertos sabores, la primera cucharada te parece una maravilla, te parece una comida paradisíaca. Y a la tercera te parece que sigue siendo bueno, pero ya no es tan bueno. Y a la quinta o sexta, el sabor, el gozo, desaparece. Nos hemos acostumbrado. Otras experiencias tienen duraciones, digamos, mayores, pero sabemos por experiencia propia que cualquier placer, cualquier experiencia positiva en la Tierra, se acaba o acabando o nosotros aburriendo. ¿Por qué? Porque estamos mediados, tenemos la mediación del tiempo. Ahora, en el cielo, el gozo inimaginable que vamos a tener, no solo será inimaginable, sino que será eterno. Y no solo eterno porque el gozo nos acabará, pero nosotros nos aburriremos, sino que será siempre nuevo. Será experimentar algo sumamente placentero en cada uno de los instantes por toda la eternidad. Ese algo sumamente placentero obviamente no será un placer corporal, no como lo tenemos aquí en la Tierra. Será Dios, que es la fuente del gozo, la fuente de la alegría. Por eso tenemos una gran dificultad en poder entender incluso racionalmente los gozos del cielo. Tenemos para esto la mística, tenemos el testimonio de los místicos, pero sobre todo la propia mística. Nosotros tenemos, la doctrina de la iglesia de la mística nos habla de que en las gracias místicas que todos los fieles sentimos, tenemos una centilla, tenemos un ligero, curiosamente, recuerdo, ojo, recuerdo de lo que será la realidad celestial. ¿Cómo es posible tener un recuerdo de una cosa futura? Primero porque es un recuerdo de una cosa que ya existe. El cielo, ojo, está ahí. Somos nosotros que todavía no gozamos de él, pero porque estamos en un campo que es misterioso, justamente, el campo de la mística. Y muchas veces, para expresar los conceptos de la mística, la mística propia recurre a estas paradojas. San Juan de la Cruz dice que bajé tan bajo, tan bajo, que toqué las estrellas. Las gracias místicas son recuerdo de realidades futuras. Entonces, entenderlo, entenderlo, cuando gocemos por la misericordia de Dios y nos salvamos, claro, podemos gozar de ellos. Pero, en general, nosotros tendemos a no hablar del cielo, ¿no? Doctor Saúl, ¿eso cómo es? Digo, sí, claro, no se habla mucho del cielo, pero, por ejemplo, si se podría hablar de una prueba psicológica del cielo, es ese deseo que todo ser humano tiene de una felicidad perfecta. ¿Por qué tenemos dentro del alma ese deseo de un estado, de una situación en la que no tendremos ningún contratiempo, ningún dolor, donde todas nuestras ansias sean colmadas? No, todos tenemos eso. Ese es uno de los primeros puntos de la teoría moral. Es porque nuestro ser fue hecho así. Y si creemos que nuestro ser fue hecho así por Dios, pues tenemos que pensar que un Dios ordenado nos va a colmar esas ansias que Él mismo puso dentro de nosotros, ¿cierto? Fernando hablaba de que a lo largo de la vida cualquier cristiano, cualquier bautizado, ha recibido algunas gracias de tipo místico que ya le dan una prelibación del cielo, ¿cierto? Le dan un gusto del cielo y que le muestran que realmente es algo maravilloso, 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 que es inefable, que no se puede expresar en palabras como lo dice el propio San Pablo, ¿no? Entonces, no se habla mucho de Él, se conocen algunas revelaciones, se conocen las promesas de nuestro Señor Jesucristo sobre ese estado de felicidad perfecta, se ha sentido dentro del alma prefacios, predegustaciones de ese reino futuro, y bueno, pues fue a Él al que sube la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia, que es Cristo nuestro Señor, el día de la ascensión, y al que Él llama a todo su cuerpo, a todos los cristianos, a todos los cristianos que integramos la iglesia. Vengan ustedes a vivir conmigo en el reino de los cielos a donde yo subo en este día de la ascensión. Y a eso nos apunta siempre el credo, y muchas veces tendemos a no meditar sobre él, pero dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ese es exactamente el lugar que nuestro Señor pasó a ocupar, ¿no? Pero también, qué curioso, ¿no? Porque si nosotros pensásemos más en el cielo, y pudiésemos de alguna manera situarnos en el cielo, sería un gran incentivo para practicar la virtud, ¿no les parece? Exactamente. Infelizmente, tendremos a pensar únicamente en el infierno, como una vía, digamos, que nos evita el pecado. Y eso es así, y no está mal que sea así como parte inicial. Pero justamente cuando se trata del temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, no nos olvidemos, el temor de Dios es el primero de los dones del Espíritu Santo, esto es una realidad progresiva, porque es lo más evidente. La posibilidad de perder a Dios es más evidente y más clara, y es la parte inicial, pero no nos podemos detener únicamente en este peligro de acabar en el infierno, que nos haga justamente vivir en una vida espiritual conforme a la voluntad divina, porque es una muy mala estrategia de vida vivir únicamente, únicamente con esta sensación de peligro, por la propia saturación e infelicidad que esta sensación produce en el alma. Ahora, el cielo, la posibilidad de gozar eternamente de Dios, es incluso psicológicamente mucho más benéfica, porque no tiene justamente este carácter negativo y este carácter de hastío que puede causar en el alma la única comprensión del infierno como vía de evitar el pecado. Aunque no nos olvidemos, tampoco el deseo de estar, de gozar de Dios en el cielo, basta para realmente alcanzar la virtud. El temor de Dios, o sea, la auténtica relación con Dios, donde el Espíritu Santo nos tiene que llegar a la convicción que Dios merece ser obedecido. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar el pecado únicamente por su esencia, por su bondad, por ser quien es. No porque podemos ser castigados con las penas del infierno, no porque Dios es bueno y nos concede el cielo, no, no. Sino por ser creador, por haberse dignado a crearnos, Dios ya merece este respeto y ese respeto inmediato de Dios sin tener en consideración las consecuencias positivas o negativas de su amor es el amor perfecto hacia Dios. Bueno, señor Joaquín, en lo inédito, tiene una interpretación de un trecho de la Escritura que me parece, en lo inédito de los evangelios, que me parece inédita, ¿no? Cuando nuestro Señor le dice, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entra en el reino de los cielos. Entonces los apóstoles, todos recordaremos, se sorprenden, le preguntan a nuestro Señor, ¿quién puede salvarse? Jesús les queda mirando y les dice, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo, ¿no? Entonces él lo interpreta como un combate al naturalismo que hay en todo ser humano. Todos creemos que, por ejemplo, que el cielo lo conseguimos con nuestro esfuerzo humano o que el infierno podemos evitarlo con nuestro esfuerzo humano. Y aquí Dios está diciendo, oigan, no, es que es una recompensa tan grande, tan gigantesca, como dice San Pablo, ni el ojo vio, que ustedes no la merecen, no son dignos de ella y no hay ningún esfuerzo que ustedes puedan realizar para llegar allá. Por el contrario, la tendencia normal es que ustedes merezcan el castigo eterno. Pero resulta que Mons. Juan Clara nos dice, oiga, no, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Es Dios quien consigue ese efecto en las almas de tornados aptos para vivir en la gloria celestial. Entonces la fiesta de la ascensión también puede ser vista porque la fiesta de la ascensión es la subida de Cristo y un llamado a que todos lo sigamos en esa ascensión al cielo. Pero eso no lo podemos hacer con nuestro mero esfuerzo. Tenemos que pedir la gracia de la ayuda de Dios. Dios cuando sube a los cielos, antes de subir a los cielos, les promete Pentecostés, la asistencia del Espíritu Santo. Es una gracia que se obtiene con la oración. Mons. Juan Clara como que aprovecha esta fiesta para decirles, oiga, mire, el vivir en un mundo naturalista culturalista de los esfuerzos, de los esfuerzos personales, es un absurdo. Es un absurdo porque las realidades a las que estamos llamados superan por creces de una manera casi infinita esas realidades temporales. Entonces, introduzcanse ustedes en esta vida divina que yo les ofrezco, a través de las cuales ustedes vivirán la vida que ya deben vivir aquí en la tierra para conquistar la vida, la vida terrena. Entonces, pidan la gracia, recen, únanse a mí, cultiven las virtudes por medio de la oración y los sacramentos, tenga una mente completamente vuelta a todo momento hacia mí, que ustedes en esa unión conmigo, ahí se harán parte de mi cuerpo místico, estarán unidos a mí por la sabía divina y podrán llegar al cielo. Es imposible para el mozo rico del Evangelio conquistar el cielo si no se entrega enteramente a nuestro Señor. Pero no solo para el mozo rico, es imposible para cualquier hombre. Convenzámonos de esa verdad y vivamos ya en esta tierra ese cielo que es el vivir unido a Cristo por medio de la gracia. Ahora quizás colocar el cielo en nuestras perspectivas nos ayude a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque evidentemente si ponemos el cielo en el centro de nuestros pensamientos, ¿qué ocurre? Nos damos cuenta, y eso es teológico, ¿no? Que Dios nos crea con ansias infinitas, porque Él nos crea con justamente el deseo de estar con Él. Y su presencia es infinita, por tanto, todos nuestros deseos son infinitos. Y desde, si buscamos cosas aquí en el mundo, entre las cosas que son finitas, evidentemente, ¿qué va a pasar? Bueno, nos vamos a sentir siempre insatisfechos. Entonces, es una clave quizás para entender nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades, quizás muchas veces esa sensación que cargamos de insatisfacción, ¿no sería entonces justamente por eso? Perfectamente, perfectamente. Somos creados con ansias infinitas, por así decir, ¿no? Es así, es la visión cristiana la que explica enteramente al ser humano. Uno ve que con esfuerzo humano se consiguen logros. Las personas que luchan por ello, cuando lo consiguen, consiguen la felicidad y viene una decepción al lado de una cierta alegría. Pero es que ya la visión cristiana les dice, oigan, ustedes están llamados a alcanzar el mayor logro que existe, que es la felicidad completa, perfecta, la posesión de Dios infinita, donde todas sus ansias serán colmadas, etcétera. Eso no se consigue aquí en la tierra. Entonces, entiéndase usted en sus esfuerzos humanos, entiéndase también sus decepciones, pero entienda que usted está llamado a ser receptáculo de la gracia, de la unión con Dios. Y es esa ya la que ya aquí en la tierra le va dando una participación del cielo. Perfecto. Literalmente de acuerdo con el comentario de Gustavo. Y además, quiero puntualizar que es muy interesante que esto nos puede ayudar, esta reflexión a crecer en el amor de Dios. Cuando se dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que aparece en la Sagrada Escritura, tenemos una tendencia positivista o legal de decir, bueno, Dios nos quiere tener a todos. Filosóficamente comprender la verdad. Sí, no, exactamente. Dios quiere que en su redil estén todas las ovejas, poder llevar, contarles, estén alineadas, a ver, diez por cada lado, son cien ovejas, están todas, muy bien, ya está, dejo aquí las ovejas y me voy a hacer mis cosas de verdad porque soy Dios y no me preocupo de las ovejas. Dios es amor, Dios está ansioso, Dios quiere gozar de nuestra compañía en el cielo, no de nuestra, no de todas las ovejas, no, 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 de mí, de mí personalmente, de ti, que estás escuchando esto. Dios está en la espera, Dios está, no nos olvidemos de la parábola del hijo pródigo, Dios está como el padre del hijo pródigo, está en la azotera de la casa, no lo cuenta la parábola, pero la economía de la gracia, el sentido lógico de la parábola así lo indica, está en la azotea esperándonos, quiere que nos salvemos, quiere gozar de nosotros, no va a ser que cuando lleguemos, haremos, meteremos nuestra ficha de presencia en la maquinita, aparece un tip, ya estará todo bien, no, no es eso, no es eso, por el amor de Dios, que Dios no es un burócrata, Dios no es el jefe de los burócratas, Dios es amor, Dios está detrás de nosotros, Dios quiere nuestra relación, quiere disfrutar de nosotros porque nos creó para Él, nosotros en nuestro interior tenemos esta atracción hacia Dios, pero es que Dios tiene esta atracción hacia nosotros, por el amor de Dios, por lo tanto, salvémonos, no decepcionemos a Dios que nos está esperando, Dios nos ha preparado, nuestro Jejisto nos lo dice, tenemos moradas, tenemos nuestro lugar preparado para nosotros en el cielo, tenemos la experiencia, todos tenemos la experiencia de nuestra madre, hacemos un viaje largo, cuando llegamos, con qué afecto nos recibe, nos prepara nuestro plato preferido, nuestra cama nos lo ha hecho, eso no es nada, absolutamente nada en aquello que nos encontraremos, sí, por la misericordia de Dios tenemos la gracia de alcanzar la perseverancia final y salvarnos, la recepción que Dios nos ha preparado personalmente a cada uno de nosotros es completa y totalmente inimaginable, lo dice, lo dice el apóstol San Pablo en la lectura, en la segunda lectura justamente de ese día que, que Monseñor Juan Kla también comenta en lo inédito de los evangelios, ¿no? San Pablo nos desea que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a él, que es el padre de la gloria, primero, y que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos la esperanza a la que nos llama, es decir, el premio tan impresionante al que nos llama, cual la riqueza de gloria que da herencia a los santos, o sea, es un amor de Dios, para continuar en la secuencia de lo que decía Juan Fernando, es un amor de Dios que aún no tenemos noción, la prueba de ello es el premio tan impresionante que hay en el cielo que no llegamos a medir, como dice San Pablo, que no llegamos a comprender. Necesitamos incluso una sabiduría especial de Dios para entender esto, entonces tenemos que pedir la sabiduría de Dios para entender el amor de él, el premio que él nos tiene destinado, ¿cierto? También podemos pedir la sabiduría para entender en esta época de naturalismo el castigo terrible para los que no sigan las leyes de Dios, pero en el fondo eso, oiga, todo viene de él, viene de él el premio, pero también viene de él las fuerzas para conseguir el premio, la visión para comprender la grandeza del premio que ya nos ilumina y nos anima en esta vida, o sea, casi que uno podría decir todo es gracia, este es el día de la gracia también para comprender nuestro destino terrible. Bueno, ya que el doctor Saúl decía, traía a colación ese aspecto, podemos volver un poquito quizás hacia el tema de la ascensión y aquí Mons. John Clá nos apunta hacia otra gran verdad y dice, bueno, la ascensión indica nuestro fin y los medios de alcanzarlo, entonces como que nuestra cabeza humana, terrenal, limitada, nuestro Señor quiso utilizar ese acto de la ascensión que es realmente bastante drástico, ¿no? Es elevarse, en medio de sus apóstoles comienza a elevarse y se pierde en el cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta esa parte con nuestro fin, con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia vocación, con nuestro propio llamado que Dios nos da para unirnos con Él eternamente? Entonces, ¿cuáles serían los medios de alcanzar todo eso que podemos en definitiva inspirar a la audiencia al día de hoy con medios un poquito más quizás eficaces o más puntuales de cómo, cómo, cómo poder entonces llegar a esa unión con Dios, pero a esa ascensión también nuestra propia al reino del Padre? Ya lo dice en propias palabras nuestro Señor, quien es a mi amigo seguirá mis palabras. Nosotros tenemos justamente las palabras de Cristo, por excelencia los mandamientos, pero ojo, nuevamente, no nos podemos limitar a entender los mandamientos como una lista de tareas, un to-do que tenemos para completar al final del día, ver si cada uno de los ítems ha sido efectivamente completado. Tenemos que verlo estos mandamientos justamente como más, como un nuestro manual de instrucciones de nuestra propia vida. O sea, no es que los mandamientos tienen que ser cumplidos porque si no los cumplimos vamos a tener un castigo. Es que los mandamientos nos dicen cómo se vive una vida realmente plena, realmente feliz en esta tierra, porque este manual de instrucciones que son los mandamientos pertenecen a la misma mano de la parte de aquel que nos ha creado, que nos, entre comillas, programó, que es Dios nuestro Señor. Por lo tanto, el amar a Dios sobre todas las cosas no es una cosa de decir, bueno, tengo que sacrificarme porque, bueno, ahora en la tierra me aguanto unos cuantos años pero luego sí podré gozar en el cielo. No, es que el que ama a Dios sobre todas las cosas tiene la auténtica comprensión de las cosas, que es que todas dependen de Dios. Y ojo, no separemos la vida del auténtico cristiano que es el que cumple fielmente los mandamientos de lo que dice este evangelio. A los que crean les acompañarán estos signos. O sea, aquel que realmente es fiel y cree y sigue las palabras de Cristo, su vida es acompañada de signos. Ah, entonces, si yo veo ahora una víbora la voy a poder coger con mi mano porque yo he cumplido los mandamientos. esa sería una interpretación literal de la Sagrada Escritura. No es la interpretación que hace la Iglesia, que es a quien Jesucristo le confió las Escrituras justamente para su predicación, sino hay que entender estos signos de la manera que Cristo los quiso entender. O sea, vamos a tener una vida que va a ser de auténtica señal de Cristo, de la potencia de Cristo en nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Nos podemos asombrar de coger una serpiente venenosa y que esta serpiente no nos muerda y o nos mordiéndonos no nos cause efecto? Sí, es un signo, pero es muchísimo mayor el signo en la sociedad actual. Un cristiano que es fiel a los venenos que actualmente la sociedad tiene para acabar con la vida humana bajo el signo de la adoración a la materia, del consumismo, de la adoración del propio hedonismo, sobre todo sobre todo de la adoración del propio interés, de adorarme, de adorarme a mí mismo sobre todas las cosas. Esa posibilidad de vivir en estas serpientes sociales en las cuales vivimos y poder hacer apostolado en este mundo es un signo mucho mayor de coger una víbora y poder jugar con ella, desde luego, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la presencia del cristiano que es fiel a las palabras de Cristo y por lo tanto cumple los mandamientos es un signo especial. Es la sal que sala y es la luz que alumbra. Bueno, a veces los mandamientos no son difíciles, no son fáciles de cumplir, pero muy bien nos recordamos, Fernando, que Dios como que tiene una ansia de llevarnos al cielo. Y si Dios tiene una ansia de llevarnos al cielo, de gozar de que juntos gocemos por toda la eternidad, también tiene una ansia de unirse a nosotros aquí en la tierra porque esa es la única forma de ir al cielo. Entonces, ese amor de Dios, de la Virgen, por ejemplo, que es nuestra madre y es la madre espiritual de todo cristiano, es un amor que nos debe mover a romper esa caparazón de individualismo que es tal vez la peor, de que yo me entiendo con mi vida, con mis problemas, con mis fuerzas, con mis debilidades y Dios allá y la Virgen allá y eso inclusive vivido así por muchos cristianos. Entonces, saber de ese amor de la Virgen, saber de ese amor de Cristo, saber que estamos imposibilitados para conseguir el cielo y saber que quien nos da las fuerzas quiere dárnosla, nos debe decir, entregarnos a Dios, entregar los puntos y decir, oiga, la humildad, yo no soy capaz, yo quiero unirme a ti, quiero unirme a ti a través de la oración, quiero meditar tus verdades, quiero meditar la Sagrada Escritura, quiero conocer más de vos ya aquí en la tierra para en esa unión ya ir creando ese cielo, ¿cierto? Y ahí los mandamientos son fáciles de cumplir, ahí las luchas que siempre causarán dolor de esta vida nos dolerán, pero serán llevaderas. Si nosotros estamos desunidos de Dios, esta tierra es el infierno y más esta tierra de ahora que es llena de caos y llena de principios no cristianos, ¿cierto? Yo creo que el propio caos en el que el mundo está hoy en día es una razón para decir este mundo en caos es porque es un mundo que se alejó de Dios, solo hay una solución, volver a Dios, es la solución para el mundo y es la solución para mi vida personal, es la solución para llegar al cielo. Y es muy curioso en esa línea que el doctor Saúl apunta porque, claro, no solo ocurre la ascensión, sino que también nuestro Señor podría haber dicho, bueno, entonces yo voy al cielo y ustedes, bueno, cada uno se porte bien, entonces cada uno cuide su santificación y bueno, quédense por ahí, ¿no es cierto? Concéntrense y ciertamente toquen para adelante y nos vemos después. Pero no, es ir al mundo entero, es un mandato y proclamad el evangelio a toda la creación, no solo a todos los hombres, a toda la creación. Ese proclamad el evangelio es un salir de sí mismo, ¿no? Como que nuestro Señor ya nos da una receta. No sea egoísta, salga de sí mismo, vaya a los otros, evangelice, vaya al mundo entero y proclame el evangelio. Entonces, esa quizás sea una muy buena pista, ¿no? Para guiarnos en este proceso. Es muy interesante esta observación que no es proclamar el evangelio solamente a todos los hombres. No nos olvidemos que la concepción de la época del pueblo de Israel era de que solamente aquellos que eran del pueblo de Israel eran del pueblo de Dios. El resto, como mucho, podían ser prosélitos, podían estar cerca del pueblo de Dios, pero no pertenecerlo. Nuestro Señor Jesucristo abre el horizonte de salvación a toda la creación. Es muy importante este punto. Esto indica que el cristiano no se puede conformar únicamente con las cosas de la fe. O sea, no se puede conformar únicamente con, bueno, yo, la dimensión religiosa, la godo cristiana, el resto de dimensiones de la vida humana, con la cultura, la sociedad, la familia, el trabajo, relaciones comerciales, relaciones con la naturaleza, etcétera, 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 bueno, ya son independientes y no son susceptibles de recibir el Evangelio de Cristo. La historia de la iglesia, la historia de la salvación, la historia de los santos, nos muestran lo contrario. Que la sal, que sala, no solo sala a las personas, sala a toda la creación. Por lo tanto, el cristiano, no tiene una vocación total. Amar a Dios, sobre todas las cosas, significa que todas las cosas son susceptibles del amor de Dios. Por lo tanto, del Evangelio y de este perfeccionamiento de la creación, del cual nuestro Señor nos hace corresponsables ya desde el Génesis. Entonces podemos cerrar esta primera sección del programa y podemos cerrar con las palabras que el propio Monseñor John Clay nos propone aquí en su comentario. Dice, el mandato de evangelizar nos invita a subir místicamente con Jesucristo a la patria eterna, a donde iremos en cuerpo y alma después de la resurrección. Pidamos, por medio de aquella que fue asunta a los cielos, María Santísima, que seamos allí conducidos, celebrando exultantes este misterio. Entonces, ¿qué evangelio este de la ascensión? ¿Cuántas lecciones? ¿Cuántos pensamientos que nos inspiran hacia el cielo? Pero no se vayan, porque en la segunda parte estamos conversando de un tema armónicamente opuesto. Vamos a conversar sobre la muerte y sobre cómo meditar y cómo hacer crecer nuestra vida espiritual en esa línea. Entonces pasamos a la sección espiritualidad. En esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio del crecimiento de la audiencia y hoy entonces vamos a tratar un tema muy solemne, muy grave, que es la muerte. Como vemos en estos días de pandemia que se van multiplicando casos y más casos de personas que fallecen. Entonces, qué bueno sería tejer una meditación al respecto de la seriedad de la muerte y de la seriedad también de la vida eterna y todas las perspectivas que espiritualmente necesitamos tener en cuenta. Bien, el tema de la muerte es obviamente fundamental para la existencia humana, no sólo porque la muerte es el final de la vida humana, claro, en la Tierra o como decía Santo Tomás, el mayor mal que le puede suceder al cuerpo es claramente la muerte, a pesar de que algunos tengan otras opiniones, pero nadie puede negar que no hay mal mayor para el cuerpo que dejar de estar vivo. También es interesante notar que uno de los criterios que se utilizan o se explican el cambio de la niñez cuando se acaba la niñez es cuando el niño es consciente de que él puede morir. Digamos que es uno de los parámetros que se utilizan que se explican para decir que se acaba la visualización de la niñez en el niño propiamente dicho. Es una cosa interesante. Ahora bien, desde un punto de vista de la teología y sobre todo de nuestro crecimiento espiritual la fe nos enseña en palabras de nuestro Señor que la muerte es el inicio de la vida eterna. O sea, la vida terrenal es preparación para esta vida eterna. Y esta vida eterna va a ser eterna en su versión de amistad con Dios por lo tanto de gozar eternamente de Dios en el paraíso junto con los ángeles y los bienaventurados o vivir en el eterno castigo que supone el infierno junto con los otros condenados y los demonios arrojados allá. O sea, esto es un hecho de fe que forma parte del depósito de la fe forma parte de la esencia del cristianismo no nos olvidemos no es un tema menor no es un tema circunstancial justamente está dentro de lo que se llama la economía de la salvación. nosotros tenemos claro que después de la muerte terrenal viene el juicio particular en el cual la persona va a tener su existencia medida y pesada tal y como nos dice la Sagrada Escritura y bien y estos principios que son de fe infelizmente tenemos esta tendencia por un lado natural y por otro lado irracional de olvidarla porque un poco un pensamiento mágico o infantil aquello cuando pensamos no existe no nos afecta si yo cierro los ojos pues no veo el peligro que se acerca por lo tanto el peligro no me puede afectar. Hermano Fernando y también muchas veces pensamos que bueno el que es si las personas fallecen pero siempre son los otros no tendemos a pensar que también podemos ser nosotros. Exactamente como estabas diciendo pensamiento infantil pensamiento mágico o sea tenemos esta tendencia claro como siempre he visto humanizado a otros es porque yo no me muero es un pensamiento irracional ahora bien es una forma clásica de afrontar el hecho pero no porque sea clásica deja de ser verdadera sino todo lo contrario si yo sé que voy a tener un viaje y me preparo para un viaje para las vacaciones yo sé que me voy a ir de vacaciones estoy aquí en el hemisferio norte estoy en España y me voy a ir de vacaciones durante tres meses a Australia o sea el hemisferio sur en la otra punta literalmente del globo en esos tres meses no voy a tener comunicación ninguna nadie me va a poder mandar nada de España yo no voy a encontrarme en Australia no sé lo que me voy a encontrar ¿qué hago? me preparo no solo estudio inglés sino incluso quiero aprender palabras de lenguaje aborigen por si acaso estudio la climatología estudio la fauna estudio la flora me preocupo saber qué comida puedo llevar dónde voy a conseguir agua en fin las cosas básicas de una supervivencia porque voy a pasar tres meses en Australia yo pregunto en este caso yo que estoy hablando del otro lado del mundo claro obviamente los que me escuchan desde Canadá la perspectiva es distinta pero bueno básicamente el mensaje sigue siendo el mismo no tendría sentido olvidarme de estas cosas porque de la preparación del viaje a Australia dependerá el disfrutar o no o incluso vivir o no en Australia o sea poder sobrevivir estos tres meses en Australia yo creo que a nadie le parecería excesivo pues eso como acabo de decir preocuparme de la fauna de Australia o preocuparme de dónde voy a conseguir agua en Australia o preocuparme si me voy a quemar la piel por el sol de Australia nadie le parecería excesivo ahora bien esto sería un viaje de tres meses en el cual teóricamente voy a volver a mi lugar de origen estamos hablando de la vida eterna la muerte supone este cambio vamos a cambiar de vida vamos a pasar de una vida terrenal de una vida de prueba a la vida de consecuencia de la vida vivida ya sé que es mucha vida en la misma frase la paso de explicar nosotros la vida eterna es la eternidad tenemos un inicio un origen que es nuestro nacimiento cuando hemos sido concebidos se da la unión cuerpo y alma pasamos a existir la muerte separará temporalmente nuestro cuerpo mortal de nuestra alma inmortal cuando llegue el escatón el juicio final cuando nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida vuelva a la tierra se dará la resurrección de los cuerpos la resurrección de la carne de esta carne que tengo en estos momentos y junto con esta carne pasaré a la eternidad o sea nunca más habrá fin una eternidad gozando de Dios en la amistad eterna con Dios o una eternidad en el castigo del pecado cometido en vida también por toda la eternidad entonces no se trata ahora de decir no pero esto es negativista si uno piensa en eso para qué sentido tiene vivir en la tierra no vale la pena hacer nada por lo que acabo de explicar no es justo lo contrario determina radicalmente nuestro destino eterno la vida terrenal y no nos olvidemos la vida terrenal por muy larga que sea por muchos 120 años que podamos hipotéticamente vivir es literalmente irrelevante sobre la duración de las consecuencias de esta vida por lo tanto lo lógico una simple lógica nos dice que tenemos que vivir de la mejor manera posible porque la vida terrenal que vamos a hacer aquí determinará esta vida eterna que vamos a posteriormente vivir por lo tanto tengamos esto claro nuevamente ante la objeción no pero igual esto de aquí causa depresión desprecio por la vida eterna si esto nos lo tomamos en serio no haríamos nada estaríamos todo el día llorando y temiendo bueno yo como en tantas otras cosas digo tomemos ejemplo de nuestros mayores tenemos ejemplo de los ejemplos que la iglesia católica nos propone como ejemplos o sea de los santos santa teresa tiene una oración poesía canto que dice muerte no me seas esquiva mira que solo me falta para vida mira que solo me falta para ganarte el perderte o sea vida mira que para ganarte a ti solo me falta el perderte el morir porque una vez que muera tendrá la vida eterna o sea una persona con prejuicios seculares laicistas diría bueno pues esta persona esta es una depresiva crónica que con estas poesías claramente se encerró en un sótano y pasó toda la vida encerrada llorando y temiendo el momento de su muerte claro santa teresa de jesús que es que casi que no pasó dos días de su vida en el mismo sitio de tal manera viajó por españa se carteó fue decisiva no solo en la cultura en la literatura en la lengua española sino en la vida de la iglesia de su época no de depresiva realmente no tenía nada no no puede ser que lo tuviera pero tendría alguna maleta en su casa de origen por lo que se lo dejó no no creo que en su época pocas mujeres hubo con la incidencia en la historia en la vida española ojo no en la vida religiosa estamos hablando también de la vida civil en la vida cultural de españa como ella bueno así consideraba la vida vida mira que solo me queda para ganarte el perderte o sea para ella la vida era justamente el trámite necesario para poder morir y ahí sí disfrutar de ella pues no 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 un pensamiento serio sobre nuestra muerte no nos hace despreciar la vida de la vida sino todo lo contrario tener un gran aprecio y ojo no solo por nuestra vida porque no nos olvidemos del principal mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y el projimo como a mí mismo este aprecio por la propia vida nos hace dar mucho más valor a la relación que tenemos con nuestros hermanos como como ya he dicho la vida de los santos nos indica doctor saúl pensar en la muerte entonces es para depresivos no es para depresivos como está la sección digamos más relacionada con la medicina con la psicología y por supuesto el punto de vista católico bueno normalmente cuando una persona está deprimida es que tiene unos esquemas mentales que le causan unos sentimientos de tristeza entonces detrás de la depresión hay unas ideas pensar en la muerte causa esa tristeza causa esa tristeza para el que cree que no hay algo más después de la vida pero para nosotros cristianos evidentemente no cuando pensamos que tenemos una felicidad eterna que nos está esperando pero la realidad es esa que no es solo la felicidad eterna es también el infierno pero yo creo que lo que sí debe causar mucha depresión es sentir que no hay nada más allá de esto cuando la propia esencia del ser nos dice lo contrario pero pero cuántos son los cristianos que piensan en estas realidades son muy pocos ¿por qué? porque están incluidos en un mundo que no piensa en esto que no piensa en esto que hizo de esta vida su Dios es ver por ejemplo muchas de las noticias que se ocurren en esta época de pandemia entonces cualquier remedio milagroso cualquier remedio milagroso que surja verdadero o falso para curar la pandemia es noticia del momento es la conversación es el tema y uno siente que esa poca preocupación por la vida eterna que es la más importante y esa hiper preocupación por la vida terrena está angustiando mucho la gente la está angustiando mucho o sea la no visión cristiana es la que termina causando tristeza ¿por qué? porque ahorita entonces la esperanza es la vacuna pero ya nos están diciendo que la inmunidad de rebaño de la vacuna no va a funcionar y entonces la persona pasa de la ilusión total a la decepción total o sea es una no en cambio el cristiano tiene una mentalidad el verdadero cristiano el que busca ver las cosas como la iglesia católica nos la enseña tiene una mentalidad estable tranquila cuida su salud pero sabe que esto es simplemente un soplo como dice la escritura un soplo para ver a Dios por toda la eternidad o un soplo para padecer por toda la eternidad entonces ya vive su vida terrena con perspectiva de eternidad y no hay tristeza que entre ¿por qué? porque están los sacrificios de esta vida que son pasajeros y que se pueden sobrellevar con la gracia de Dios con todos los instrumentos que Dios a través de su iglesia nos da para luchar las luchas de esta vida entonces depende de las ideas que prevalezcan en la cabeza de cada uno habrá depresión o no pero yo creo que es más fácil que fácilmente se deprime quien no tiene esa perspectiva católica entonces podemos cerrar esta sección realmente pensando muy bien lo que la propia Santa Teresa también proponía o por lo menos es atribuido a ella mira que te mira Dios mira que te está mirando mira que puedes morir mira que no sabes cuándo pero al mismo tiempo con esa esperanza y con esa alegría de pensar que las cosas claro no terminan aquí sino muy por el contrario se proyectan hacia la vida eterna y esa es justamente la razón de nuestra esperanza pasamos ahora a la sección preguntas y respuestas hoy tenemos la alegría de tener al hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio que como ustedes saben es misionero en Argentina dirige las buenas noches de María de los Heraldos del Evangelio de ese país tienen casi 80.000 seguidores en las redes sociales en concreto y es realmente una voz en materia de Nuestra Señora en materia de Mariología y nos da mucha alegría poder entonces compartir esta parte del programa con él y queríamos justamente preguntarle hermano Pablo Nuestra Señora ¿dónde estaba Nuestra Señora en el momento de la ascensión? porque es un momento donde claro la asunción de Nuestra Señora está tratadísima ¿no? pero la ascensión de Jesús y cuáles eran las circunstancias ¿dónde estaba Nuestra Señora en ese momento? el Evangelio no nos dice pero nos gustaría entonces conjeturar un poco quizás sobre dónde estaba la Santísima Madre de Dios en ese momento hermano Gustavo aquí entramos dentro del terreno de las conjeturas ¿no? debido a que la Sagrada Escritura no nos pone nada referente a ese tema al respecto del lugar exacto donde Nuestra Señora estaría durante el momento de la ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a los cielos pero como dicen varios autores y el doctor Plinio Gustavo de repetir ¿no? así como para el momento de la resurrección es evidente de que Nuestro Señor Jesucristo al primero que se le apareció fue a Nuestra Señora ¿no? muchos autores sagrados dicen las cosas evidentes no se escriben y debido a la poca el poco espacio que tenían para poder escribir todo aquello que ellos querían dejar y que el Espíritu Santo inspiraba en sus corazones hay muchas cosas y muchos pasos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo que no están puestos en la Sagrada Escritura como el propio San Juan nos va a decir ya al final de su Evangelio aquí no están puestos todos los episodios al respecto de la vida de Jesús porque si fuese así no alcanzarían los libros para poder escribirlos siendo así nosotros tenemos que pasar al campo de las conjeturas de pues también de visiones particulares que se habían podido dar a través de la historia y Monseñor Juan en su libro trata de un aspecto interesante viendo como Nuestra Señora pues evidentemente estaba presente en el momento de la ascensión pero aquí viene un tema que es importante y no es solo cuál era su presencia física sino sobre todo cuál sería el papel que ella ya empezaba a jugar en ese momento de la iglesia naciente porque claro nosotros pasamos la muerte de Nuestro Señor su resurrección ya para la ascensión nosotros llevamos 40 días donde Nuestro Señor Jesucristo se fue apareciendo en distintas ocasiones a los apóstoles a los discípulos para abrirles digamos así el corazón la mente para esta realidad que para ellos era realmente impensable ¿no? y bueno después de haber pasado de la alegría de la resurrección de empezar a comprender otras cosas venía esta parte donde Nuestro Señor empieza a decirles me voy al Padre y si estáis felices estarías felices de que yo me vaya al Padre más os mandaré al Paráclito y entonces vendría otra separación y entonces ahí es donde Nuestra Señora va a empezar a jugar un papel más relevante en lo que se refiere a la iglesia naciente porque Nuestra Señora quiso siempre quedarse escondida siendo que quien tenía que salir a la luz era Nuestro Señor Jesucristo cuando va por ejemplo la Beatna Catalina Emmering nos va a decir en varias ocasiones como ella como que iba siguiendo a Nuestro Señor pero de cerca y al mismo tiempo de lejos o sea sin querer digamoslo así desviar la atención de la persona de su divino Hijo ahora en el momento de la ascensión Nuestra Señora estaría ahí presente con los apóstoles tanto que después seguirían para el cenáculo donde días después bajaría el Espíritu Santo por medio de Nuestra Señora pero Nuestra Señora va a estar presente físicamente pero va a empezar a estar presente de una forma más fuerte dentro de la vida de la iglesia naciente ¿por qué? porque aquello que los apóstoles y los discípulos y las personas que se iban convirtiendo buscaban en Nuestro Señor nos comentamos Señor Juan en su libro sobre Nuestra Señora empezaban a encontrarlo estando con Nuestra Señora pero curiosamente estando con Nuestra Señora como que lo empezaban a encontrar pero con algo nuevo como que con un aumento yo no diría ¿cómo es eso posible? y no era mejor cuando estaban directo con Nuestro Señor por un aspecto sí porque iban directo a la fuente pero por otro aspecto no ¿por qué? porque Nuestra Señora les mostraba a Nuestro Señor explicándoles aquellos aspectos que ellos no comprendían entonces Monseñor Juan en su libro sobre Nuestra Señora María Santísima el paraíso de Dios revelado a los hombres él dice que Nuestra Señora ya en el momento de la pasión de la resurrección pero ahora en el momento aquí de la ascensión iba a ser aquella que iba a reunir a los apóstoles que iba a reunir a los discípulos incluso él dice que por eso ella también quiso ir a vivirse después a Éfeso porque era un lugar que era como que un punto central de todos los otros lugares donde los apóstoles y los discípulos se encontraban evangelizando entonces era un lugar donde ella podía estar accesible para todos ¿por qué? porque con su discernimiento de los espíritus porque conociendo a cada uno de ellos conociendo sus debilidades conociendo aquello que la gracia iba diciendo en sus corazones en fin teniendo ese relacionamiento maternal Nuestra Señora iba explicándoles aquellas cosas que ellos no comprendían de Nuestro Señor o que Él había dicho y que no alcanzaban a entender e iba fortaleciéndoles en la misión específica que cada uno de ellos tenía entonces ¿dónde estaba Nuestra Señora en el momento de la ascensión Nuestra Señora se encontraba podemos decirlo así en el centro de la Iglesia naciente ¿por qué? porque se iba a convertir en esa piedra sobre la cual la Iglesia naciente se iría desarrollando Nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz había sudado toda la sangre había sacado la linfa de su cuerpo y había fundado a la Santa Madre Iglesia pero ahora va a tener una roca unos cimientos sobre los cuales esa Iglesia se va a desarrollar y ahí estaba Nuestra Señora presente en ese momento de la ascensión que seguramente su corazón diría ¿cómo me gustaría ya irme contigo? pero empezaba a cumplir un papel en el cual la Iglesia debía desarrollarse y debía desarrollarse bajo el manto de María ella estaba en el centro de esa Iglesia naciente que comenzaba a ir por el mundo entero a predicar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en el centro para apoyar a cada uno de los apóstoles para apoyar a cada uno de los discípulos para preparar a aquellos que se iban convirtiendo para como nos cuentan también algunos otros autores que imaginen ustedes aquí en aquella Iglesia naciente los neocatecúmenos aquellos que irían a ser bautizados antes de ser bautizados tenían una pequeña prosa de unos 15 minutos con Nuestra Señora lo que habrá sido ese tiempo de convivio con Nuestra Señora para fortalecer a la Iglesia para explicarles tantas cosas que Nuestro Señor había dicho que no se comprendían para animarlos en la nueva evangelización y también para fortalecerlos en las pruebas que con la persecución con los desentendimientos etcétera etcétera y van surgiendo en esta evangelización como dice Monseñor John Klein su conclusión al evangelio de hoy que ya recordamos porque vale mucho la pena otra vez recordar pidamos por medio de aquella que fue asunta a los cielos él nos dice María Santísima que seamos allí conducidos al cielo celebrando exultantes este misterio entonces de la ascensión y entonces con esto pasamos al último segmento del programa es la sugerencia de la semana una website un libro un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas o alguna sugerencia también que tengamos sobre todo en este mes de mayo que es dedicado todo él a la madre de Dios hermano Pablo ¿qué podemos recomendarle a la audiencia en esta semana? hermano Gustavo me gustaría recomendar a la audiencia algo que venimos repitiendo en varios programas pero que es porque el deseo que tenemos de poder dar aquel tesoro que tenemos nosotros en las manos y es invitar a la audiencia a poder conocer la plataforma Reconquista esta plataforma de cursos online que los heraldos del evangelio hemos iniciado nos hemos reunido los heraldos del mundo entero para poder ayudar a este mundo a conocer más a nuestro señor a poder conocer más a nuestra señora a crecer en el amor a la iglesia para que así podamos vivir mejor nuestra fe y tener también más fortaleza entonces la plataforma tiene una variedad de programas extremadamente grande pero por ejemplo hay un curso que trata sobre el tema matrimonial entonces cuál es cómo vencer las crisis matrimoniales cómo fortalecer la relación conyugal cómo llevar adelante la educación de los hijos en este siglo XXI tan convulsionado entonces quiero invitar a toda la audiencia a poder inscribirse a la plataforma que tiene historias para niños catecismo para niños historia de la iglesia sagrada escritura en fin una variedad de temas extremadamente grandes que nos podrán ayudar a seguir creciendo en la fe en estos tiempos buenísimo entonces si a quien les habla le gustaría recomendar el volumen número 4 del inédito sobre los evangelios ¿por qué? porque en unas semanas estaremos entonces entrando otra vez en el tiempo ordinario y no podemos evitar recomendar otra vez estos verdaderos tesoros que Monseñor John Kla nos trae semana a semana en su obra en sus libros en sus comentarios entonces ponemos tanto la plataforma cuanto el volumen número 4 en las notas del programa y con esto en nombre del equipo de producción y de quien les habla el hermano Gustavo de los heraldos nos despedimos hasta dentro de una semana así que a rezar mucho a perseverar con confianza con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios en la Búsqueda y en la Búsqueda y en la Búsqueda de la Búsqueda y en 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 la Búsqueda